Del Llano para Colombia Paisanos míos viene mi canta llanera Andoneando en los caminos, transitando en las praderas Traiendo un nuevo mensaje en la copla sabanera Primito hermano como buen hijo del Llano Quiero estrecharte la mano y en una forma sincera Expresarte el noble orgullo que me circula en las duenas El ser pauteño de Cunaí o del alma llanera Entre sabana y montaña, en el fondo la bretaña Mi madrecita pariera Un 16 de diciembre con la brisa veranera A un hijo que hoy hace parte del orgullo de esta tierra Tierra bendita donde han nacido llaneros De corazones sinceros como lo es Fernando Arenas En su hacienda Villarrique Espéreme noche buena que ahí estaré completico Echando coplas viajeras Paisanos de oro pesa Pauteño propio, ganduleño de primera Dímele a Cuncho García y al Junior Domingo Higuera Y al grillito Mar Vidal que aliste varias monedas Porque al parrando le llegaremos temprano Con toditos mis hermanos y mi gente sabanera Oscar Pérez mi paisano Tu familia es gente buena mil Y si de un gran señor Ejemplo fiel de mi tierra Pa'lante, pa'lante, pa'lante Vamos pa'lante Ferney Vargas, Fabia, Carlos Cabrera Ser llanero es un orgullo que no lo tiene cualquiera Es algo lindo y hermoso como la misma bandera De mi Colombia, mi patria grande y bonita Hoy te invito camarita pa' que conozca mi tierra Y viva el sentir criollito de lo que este sueño engendra Amor, paz y libertad, sabana, monte y pradera Buen llanero siempre he sido y mantenido Circulando entre mis venas El color liberalito herencia de gente buena Del taita, viejo gualtrón Llanero de todas maneras Me dio una crianza honorable en su labor Y ante todo cumplidor, buen labrador de la tierra Mi madrecita bendita, espero que nunca muera Pa' que se encuentre a mi lado Mientras yo exista en la tierra Sobre el trajín de mi copla Siento que mi pecho sopla una alegría verdadera Señor Basilio Arismendi en Borano Puratena Tendremos que amanecer una mañana cualquiera En un parrando comiendo tungo y ayacas Con capacho cuatro y arpa y mi garganta coplera No se te olvide invitar a toditas las veredas Y que no falte agua ardiente, plátano, yuca y ternera Sigue mi canto Ampliollito de Guanapalo a Yopito Acortando la distancia Compay, dame el barragán Espéreme allá en su casa Invite a Aldemar Barrera pa' días de Semana Santa Allí estaremos tomando chicha y mazato Y ya cerquita a las cuatro Un buen nervio de Galápaga No se te olvide compay Pa' que asistan las muchachas Ya sin jugar en la troya Maraday, trombo y zaranda Se me aguarapan los ojos Recordando los rastrojos de Lulera y sus resacas Camino de palos negros, peralitos y la palma alta Adornado de arreboles y volar de garzas blancas Cuántos recuerdos han quedado en mi memoria Sobrellevando la historia de aquellos tiempos de infancia Y este corazón meguero sube y tiene de nostalgia Pueblo atropella la pena del tiempo y de la distancia Este sentido homenaje contiene el firme mensaje de este llanero de casta Que a mi San Luis de Panen que le ofrende o mi humilde canta Reina el Pérez, compa mío pa'lante que atrás espanta Fabio Betancur en la Trinidad del Panto Páseme la calma primo que a Canaleta y Palanca Remontaremos de arriba y allí sobre la barranca Se quedará mi mensaje con arpa, cuatro y maracas